La vida a mil caminos me tendió Y supe del magnate y del taur Por eso tengo el corazón Mirando al sur Ay, este pueblo triste Me parece Un río desbordado y silencioso Que arrastrará sin alarde Y nieblas que es guiarse sin estrellas Por un mundo de acechanzas Borrasca desatada en la mirada desvelada Y no poder dormir Partitos de papel Anhelos fracasados Que vuelven de un pasado Que no ha de volver Marcina Alvarado en vivo Vamos a la distancia ya Y si no llego amor Vos le darás mi alma De argentino Y de cantor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!